Y es el momento de poder saludar al ciudadano número uno de la ciudad de Guatemala, el licenciado Ricardo Quiñones, alcalde capitalino, a quien le doy la cordial bienvenida a esta transmisión a través de Canal 11. Alcalde, buenas noches, gracias por estar con nosotros y gracias por saludar a todas las personas que nos ven a través de la televisión. Muy buenas noches, Mario, y muy buenas noches a usted que nos ve desde casa. Estamos en la Plaza Central, estamos en el Festival Navideño del Paseo de la Sexta y estamos acompañados de miles de miles de familias que han venido el día de hoy a arrancar este festival, esta temporada navideña y sobre todo una temporada de compartir, de convivir en la ciudad de Guatemala. Y eso se trata, Mario. Alcalde, hemos visto las atracciones, están muy hermosas y las familias están muy emocionadas ya, disfrutando de cada una de ellas. Hay algunos días, hay mucho tiempo para que la gente pueda venir de 10 de la mañana a 10 de la noche y que pueda compartir. Hasta el 23 de diciembre usted va a tener abierto el festival. Aquí hoy va a encontrar de nuevo el tobogán congelado, va a encontrar la pista de hielo gigantesca. Hoy estamos incorporando la rueda de Chicago, el mapping viene ya en 15 días. Y esto es lo que se trata, Mario, compartir, ver a las familias, ver a los niños, ver a estos jóvenes que se dejan venir acá, pero sobre todo ver la catedral iluminada, el ambiente que se presta para que compartamos. Esto es lo que necesita nuestro país y nuestra ciudad, que dejemos a un lado lo que divide, lo que enfrenta y nos unamos alrededor de compartir de la familia y de la Navidad. Alcalde, es un ícono en la ciudad en la época navideña, el festival no podía faltar y qué bueno que junto a su equipo humano han nuevamente traído esto para la familia guatemalteca. Es no solo un compromiso, sino que hoy se adorna el festival navideño con carrozas navideñas que van a estar llegando a su barrio, que van a llegar para que la Navidad no solo esté en el parque central en la ciudad de Guatemala, sino que llegue a las 22 zonas, a los distintos barrios. Queremos que los niños se vuelquen a la calle con esto que son los personajes navideños, la Navidad, el entusiasmo y sobre todo esas sonrisas de los chiquitos que cuando ven los personajes navideños vienen acá al festival y van a algunos de los juegos, comparten en familia. Pues de eso se trata, la alegría y especialmente que las luces iluminen a la familia guatemalteca y a los capitalinos. Alcalde, muchas gracias, gracias por compartir con nosotros esta transmisión. Yo le voy a pedir la autorización para ir a la pausa comercial y cuando regresemos ya tenemos detalles porque llega el momento del concierto que hemos estado esperando. El licenciado Ricardo Quiñones, alcalde de la Ciudad de Guatemala, nos ha acompañado en este momento. Hacemos la pausa, ya volvemos. ¡Gracias!